Bienvenidos y bienvenidos al primer concierto del proyecto Escolafonia. ¡Aquí no vas a creer! En la palabra hay un botón que pone el hijo Bravo. ¿Le damos a ver qué pasa? ¿Le damos a ver qué pasa? Escuchamos a ver qué pasa. ¡Aquí quedas no cruzadas! ¡Uh! ¡Quí no te vas a creer! ¡Vaya a creer! ¡Quí, quí, quí! Por lo visto fue un concierto de una banda llamada Queen. Es una acta mencionada en lo visto, en la blambola. Una de las espaldas, una de las escuelas, un perro. Que no te vas, un ciclo y sin caerlo. No te vas, el humecto, el humecto, el humecto. ¡Vaya a creer! 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 ¡Vaya a creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!